Es un mundo que se dio vuelta de repente, en un instante apenas, para muchos despertando de un sueño a una pesadilla increíble. Para estos chicos que, pensemos, algunos tienen apenas 5 años, otros preadolescentes de 12, 13, los más grandes tienen 16, 17 años. Ellos han tenido que vivir dentro de lo que vemos en imágenes, se ha convertido un infierno, este micro de la empresa Granbur, en el que ayer perdieron la vida 15 personas. Fíjense lo que es la cabina del conductor, o lo que era en realidad, desapareció el volante, desapareció el asiento, todo el habitáculo del frente destruido, todo el instrumental. Hoy los peritos trabajaron fundamentalmente en el tacómetro, y ahora en instantes ya una grúa, pluma, con la ayuda de una pala, van a poner sobre su eje el vehículo para que mañana sigan los trabajos periciales. Todo el frente de la carrocería desapareció, literalmente. La fuerza del impacto se puede observar claramente, por ejemplo, en el chasis principal, en el delantero, que quedó absolutamente desvirtuado, torcido. Y aquí como figura sintomática de lo que fue la fuerza del impacto, este hierro quedó torcido tras impactar contra la ladera de la montaña. Aquí, este es el lateral izquierdo, del lado del chofer, por eso Damián Pinelli fallece al instante. Aquí se produce el segundo impacto, pero para que tengan en cuenta, fíjense, este es el chasis al desnudo. El estado, por ejemplo, de las cubiertas, ¿no? Algunas recapadas y otras absolutamente lisas. Sobre esto están trabajando los peritos. Y estamos con Rafael Videla, que es el jefe de la Policía Vial Zona Sur, a quien le agradecemos, junto a la fiscal Florencia de Vío, que nos ha permitido en este momento clave ingresar aquí al predio de la Policía Vial. Que nos cuente con qué se encontró en la tarde de ayer después del accidente. Bueno, la verdad que nos encontramos con un teatro, digamos, de los hechos, como lo llamamos nosotros, en lo procedimental, bastante complicado, con múltiples víctimas, ¿no es cierto?, para asistir en el lugar. Personas que estaban lesionadas, personas fallecidas. El colectivo en esta posición que está ahora estaba sobre la banquina, ¿no es cierto?, de la ruta y sobre la carpeta asfáltica. ¿Habían visto en alguna experiencia de policía vial un escenario semejante? Yo tengo 30 años de servicio y es la primera vez que me toca tener un procedimiento de esta envergadura. La verdad que, pero dentro del marco, digamos, del accidente, la verdad que se trabajó bastante bien con el protocolo de actuación que pusimos en vigencia en el momento y se pudo asistir inmediatamente a las personas que estaban ahí lesionadas y, bueno, y posteriormente a trabajar, ¿no es cierto?, con las víctimas fatales. Muchas gracias, comisario. Y hablábamos de la fiscal que investiga el caso, la doctora Florencia Drío, con quien hablamos en la tarde de hoy. Y más allá de cualquier cosa, lo único que está claro hasta el momento de la investigación es que no participó ningún otro vehículo, ningún tercero tuvo que ver con el accidente. Hemos podido establecer que pierde el dominio del rodado el conductor, aunque no sabemos todavía por qué razones pierde el dominio del vehículo. Sí podemos decir que la ruta en esa zona se encuentra en buenas condiciones, está bien señalizada y las condiciones de visibilidad eran buenas, a pesar de que estaba nublado, así como hoy se veía perfectamente bien, la ruta no estaba mojada, estaba bien el lugar como para conducir de un modo correcto, digamos. Las víctimas fatales van a aterrizar en horas aquí. Fernando, ¿qué pasa con los heridos? ¿Cuál es su gravedad? ¿Dónde están? ¿Quiénes los asisten? Fernando, ¿qué pasa con los heridos? Una chiquita de 5 años que fue derivada al hospital pediátrico Noti de la capital de Mendoza con fractura de pelvis entranto, otros 2 adultos permanecen también internados en terapia intensiva y en estado reservado.